Y los miran, patrullando, el pueblo cuidando Cuidando al pueblo sano, bien artillados van Pa'l que se porte mal, siempre hay balas de más Cuidando al pueblo sano, bien artillados van Pa'l que se porte mal, siempre hay balas de más Y los miran patrullando, el pueblo cuidando Equipo táctico, las caravanas en las brechas hacen tráfico Si la cagas va a suceder algo trágico Los fierros con acoplamientos pa' que se miren bélicos Nace el gobierno y los confunden por todo el equipo táctico Alto calibre a todos los fierros exclusivos del ejército La chavalaza reporta bienvenidos a mi México Irmán fantasmas y andamos cuidando aquí el pueblo Caminamos con la muerte Si la cagas y te agarro no creo que corras con suerte Bélicos estamos de la mente Cuidando al pueblo sano, bien artillados van Pa'l que se porte mal, siempre hay balas de más Cuidando al pueblo sano, bien artillados van Pa'l que se porte mal, siempre hay balas de más Reporta a ti le quemos en caliente La chavala siempre está pendiente Piles con mi gente Aquí nadie se mete Y si se mete el bola lo someten Los fierros vienen calientes Andamos cuidando aquí a toda la gente Si el gobierno no lo hace yo saco a pasear mi gente Operativo por todas las carreteras Hombres armados se miran por todas las brechas Pa' mi mejor que de nosotros menos sepan Martillados como Pancho pa' dar guerra Es que estamos listos pa'l topón Miedo no tenemos Puesto hasta los huevos Faltos más del pueblo Y las caras no se ven Y también Somos gente de aquel Puede ser que sea el que piense No lo sé Andamos siempre al cien Andamos siempre al cien Una más Desde el laboratorio bélico Y la vaina team music Los fantasmas del pueblo quieto Ay no más Sin marcas Un saludo pa' to' los fantasmitas El de toda la racita Y pa' to' la envidia Poros lloro Ay no más Igname En el beat 20-21 Es de nosotros FG Laboratorio bélico Hoy en el beat 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 Hoy en el beat